HCH, sucesos. Buenos días, este es un resumen de los hechos más destacados en Puerto Cortés este martes 14 de enero. La Policía Nacional de Puerto Cortés reportó la captura de un ciudadano por haber sido acusado de robo. Su detención fue en el barrio Buenos Aires de este municipio. Se logró la detención de un ciudadano del sexo masculino de 31 años de edad, originario de aquí de Puerto Cortés, y residente en el barrio Buenos Aires de aquí de la ciudad de Puerto Cortés. Este ciudadano fue detenido mediante una acción pronta de nuestra Policía Nacional y mediante una denuncia que fue interpuesta por ciudadanos a través de la línea de emergencia 911, nuestra Policía Nacional, en donde daban en conocimiento que un sujeto se encontraba realizando asaltos en diferentes puntos de aquí de Puerto Cortés, por lo cual nuestra Policía Nacional se le dio búsqueda y se logró la detención de este ciudadano. Cabe mencionar también que este ciudadano, cuando fue trasladado a las oficinas de la Policía Nacional, fue revisado en la base de datos que tenemos y aparece con una orden de captura por el mismo delito de robo emitida por el juzgado competente aquí de la ciudad de Puerto Cortés. Este ciudadano se le hizo el trámite correspondiente policial, lo cual fue remitido a las autoridades correspondientes, en donde va a responder por dichos delitos. Cientos de hondureños llegaron a las 11 de la noche a Puerto Cortés. Su destino, Estados Unidos. Esta caravana está conformada por un promedio de 2.000 personas, entre las que se encuentran madres solteras, niños y jóvenes. ¿Toma usted esta decisión? Con la corrupción que estamos en Honduras. Ya no aguantamos la corrupción que hay, papá. ¿A qué se dedicaba usted acá? A la buceada, pero tampoco no se puede ya. Tanta corrupción, tantas maldades, tantos muertos. Nos hemos quejado, entonces salimos huyendo del país. Entonces no ganamos nada, entonces. ¿Logró usted en lo que usted trabajaba hacer su casa? Nada de ver. Con tantos problemas, tanta luz, tanto cable, todo lo cual era Juan Orlando. Entonces tenemos que salir a más adelante, buscar una mejor vida. A nuestros hijos, vamos para arriba. ¿Deja niños usted acá? No, pues gracias a Dios no. Por eso me decidí a venirme para acá. ¿Y su mamá qué le dijo? Pues quedó triste, mi madre va ahí. Y sé que ella me está viendo desde allá, pues. Un abrazo para ella, pues, y a toda mi familia. A partir de la fecha, las oficinas de la DPI comienzan a emitir los antecedentes policiales, así lo informa el oficial Amilcar Gámez. Que ya se están extendiendo los antecedentes policiales aquí en las oficinas de la DPI de la ciudad de Puerto Cortés, por lo cual, pues, ya pueden, ya pueden venir a solicitar este documento tan importante, ¿verdad? Cabe mencionar también de que las personas que requieran solicitar este antecedente, los antecedentes policiales, pueden venir, ¿verdad? A tempranas horas, si lo prefieren, porque aquí se va a atender por orden de llegada, ¿verdad? Los horarios van a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La entrega de este documento alegra a los porteños. Bueno, es una buena acción, una gran labor. Acuérdense de que, simple y sencillamente para eso, para ir a San Pedro, acuérdense de la inmensa cola que se va a hacer, aparte del gasto. Entonces, es un gran beneficio para el puerto. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.